Amigos, inspirador parlantes, gente que me ve de otros lugares del mundo, México DF, etcétera, etcétera, Ciudad de México, México DF ya no es Ciudad de México, bienvenidos a otra revisada más de Transformers, revisada más del canal de los Jules, referente a los Transformers, verdad, porque vamos a tener otras cosas también. Este, y esta vez es una figura que me pidieron y obviamente pues hay que revisarla porque pues sí, pues tiene sus añitos y su dificultad y su importancia y esta vez es nada más y nada menos que de Transformers the Movie, Blackout, clase Voyager, que fue el primer Transformer que vimos en el trailer de Michael Bay, sí, ese que se trae, el helicóptero ese que destruía la base naval de Qatar, creo que era Qatar, salió en forma de juguete y sí, está bonito, difiere un poquitete todo el modelo que vimos en la pantalla pero no le hace porque es, pues es de la primera película y aparte es el primer Transformer que vemos, yo cuando vi eso dije, wow, esta película sí va a estar buena y efectivamente fue la única que estuvo buena y se acabó. Bueno, vamos a pasar a darle su manoseadita, como le gusta, es tamaño Voyager, tiene muchos, muchos detalles ahí como podemos ver, la cabina del helicóptero, de hecho viene así como, yo pensaba que era yo pero a mí vino como si estuviera así como llenito como de mugrecita, así tiene ese como acabado, así como que digas, ah, no, pues este, se ve este, pues cascado, por acá tiene, por acá y por acá, o sea, sí, o sea, mi, de propósito viene su metralleta, su radar, así lo vimos, acá, muy bien, los detalles tiene acá, pues aquí se va a mostrar las cabinas, trae su hélice esta trasera y la hélice delantera que tiene este mecanismo que si nosotros lo empujamos, ustedes ya pueden ver que esto da vueltas, entonces vamos a, es para que pues que jueguen mejor, ¿no? entonces le picamos y viene así, ahí está, aquí va a dejar de decir, si dejamos de apretar, no se sigue, si no se detiene en seco, ahí está, entonces ustedes ahí pueden jugar así que se va muy lejos, ¿no? por debajo así se ve el robot, el transformer, ahí podemos ver algo, tiene este plus, recordamos que ahí que pues de, de salvo hacia la parte sale Scorponok de la película, entonces pues esta no es la excepción, aquí lo trae en este compartimento, para liberarlo, picamos aquí y se cayó, ¿no? y vamos a ver Scorponok, muy bien, es como lo vimos, viene en un color sencillo así pintado, tiene muchos, muchos detalles, aquí nada más pintamos su colita de negro para que se viera, para que se diferenciara, ¿verdad? tiene aquí en su colita este resorte, pues precisamente la ayuda que le hice libre, nada más se mueve así, y bueno, este es el plus, ¿no? ahí se le ve su cara, malvadón, y luego ahora sí, ahí viene la parte que más me encanta, y es difícil porque desde que lo compré tengo el problema de que, no sé cómo usar bien el mecanismo estos de automorph, no te lo vamos a ver, pero vamos a comenzar a transformarlo, vamos aquí a notarles que aquí en las hélices, aquí, ese triangulito, nos marca la mitad, nos vamos a preocupar, procurar, que quede aquí, porque de aquí se van a abrir las hélices, entonces vamos a, vamos a, a batirlas de esta manera, ahí quedó en medio, porque pues vimos todos en la película que tenía sus hélices así en la espalda, como cucarachita, ¿no? Muy bien, van a decir, las cucarachas no tienen hélices, pero pues es lo que parece el muñeco, parece una, vamos a separar la parte esta del, de acá del techo del avión, un techo de, de palos, no, este es de plástico, o de metal, ahí está, se para así, muy padre, se abre así, y ahí viene el hómero bueno, vamos a, a liberar la canastilla de atrás, y vamos a darle vuelta así, hacia atrás, ¿verdad? y vamos a hacer de que este poste de aquí, case aquí, entonces, obviamente hay que acomodarlo para atrás, y acaso, eso nos va a ahorrar espacio, porque pues aquí obviamente van las piernas, ahora, ya tenemos esto, ahí está, ahí está, muy bien, vamos a separar las, estas partes laterales, bien pegadas a postes, ahí está, y separamos todo este, toda esta parte del avión, la pancita del avión, ajá, Julio, sí, es un helicóptero, la pancita del helicóptero, la separamos, y se va a doblar así, vamos a, vamos a abrir la toma, esperen un segundo, ¿verdad? pues si no van a decir, ¿este de qué está hablando? pues si está, yo digo de qué estoy hablando, si no veo nada, muy bien, creemos que estaba así, lo separamos con mucho cuidado, para que quede así, ok, aquí, esta parte de atrás, es como un acordeón, obviamente que hay que pegarla, de esta manera, así, ahora, el automorph que tiene, es que si yo, trato de juntar esto para acá, les digo que a veces me sale, y a veces no me sale, entonces no se preocupen, si yo, tengo que pausar este video, porque de plano estoy muy menso, ahí está, que obole, ahí, si no lo vieron, regresenle, porque ya no me se vuelve a salir, entonces, vamos a voltear la caderita, ahí, entonces vamos aquí, lo único que nos queda aquí, es acoplar, acoplar, todo esto, aquí tiene unos postes, ya se habrán dado cuenta, y aquí tiene las entradas, de los postes, entonces, pues hay que hacer, hay que tratar de que case, en esos postes, para que, les digo que este mecanismo, tenemos ahí como un, un pique entre él y yo, porque no, cuando quiere, quiere, cuando no quiere, en fin, ahí está, y ustedes van a decir, que pues yo con sus brazos, bueno, pues brazos están aquí, estos son sus brazos, entonces hay que bajarlos, ahí, los bajamos, si, si, fijaron, como viene todo bien escondido, o sea, es una figura, tiene su grado de dificultad, y diseño muy padre, nos volteamos aquí, y van a decir, esto que, bueno, estos paneles, los levantamos, ahí está, bajamos sus manitas, bien, y, que creen, que todavía no acabamos, verdad, que faltan los pies, vamos a los pies, hay que darles la vuelta así, y, obviamente, esto se va a bajar para acá, ahí podemos ver su pie característico, cuando casi, casi aplasta al soldado, y después que agarra los binoculares, y lo ve horrible, ahí vamos a bajarlos así, ahora, el mecanismo, otro mecanismo automóvil, que tiene, es que si yo le bajo su rodillita, se va a levantar un poquito, ya vieron, ahí está, para que lo vean, ahora, en la parte de atrás, vamos a levantar, estas partes, del, pues que viene siendo, parte del fuselaje, del helicóptero, bajamos, y bajamos su taconcito, y en los dos pies, es tres pies, ¿no? y, vamos a estabilizar, de chueco, y, wala, señores, y señores, caballeros, trans y trans fan, o no sé, cómo se dice, tenemos aquí, nada menos que, el decéptico, de out, primer película, muy padre, vamos a, ah, no, pues que puedo decir, ya estoy adelantando, y un poco no, tampoco no quieren ver, detalle, entonces, pues hacerle su zoom, ¿no? entonces, vamos a poner acá, tiene, se le voy a exponer, como que la serie, del helicóptero, muy bien, su cara, su cara es la, más rara, porque si, por si en el, en la película, pues no la entendemos, aquí, como si, hagan de cuenta, Freddy Krueger, de hecho, loda sus cicatrices, se rasgó, y si el rey vino, y le hice make up, ah, de cuenta, que es lo que, según yo, creo que a veces, está basado, un molde, todavía, que es un autotipo, pero, no le hace, no le quita el mérito, y tenemos, sus, los tipos de cepillacón, digo, obviamente, con esa cara, y con actitud, no creo que sea un autobot, a menos, que sea crosshair, pero bueno, en fin, decimos, su repasón, mira, es que detalle, tan increíble, todo lo que es las piernas, todo ese, pues si, ve que es un robot, las manos, y obviamente, no agarra nada, pero si tiene su, su dedito, pues como lo vimos en la película, que estaba agarrando, como, la pila, tamaño de, aportando la información, hagan de cuenta, así, vamos a darle la vuelta, que lo vean, bueno, si no se ve nada, pues si, exactamente no se ve nada, ahí tenemos, ese perfil, por detrás, se ve bien, es una figura, la verdad, creo que ahora, ya como que las mascotas, y hay muchos, que hay, o cosas, para esas, pues, si van a cobrar, pues nada más tengan cuidado, amigos, de que no vayan a ver la cara, que acuérdense, que los, pues tienen sus deditos, y dediones, y dedayón, pues no, no, no vivelo, entonces, bueno, tenemos a, acá, voy a agarra, el primer transformer, que vimos, definitivamente, es una, de esas que hice, es un, obligatorio, tener un moshar, muy padre, la colección particular, ya tiene sus años, no me queden de que, 2006, si no crean ustedes, cuando usted, quiten el acordeón, de otra parte, van a ver, que está acá, hay Hasbro 2006, hecho, pues ahí tiene sus, viejos, verdad, bueno, me despido, verdad, entonces, va a decir, ¿cómo crees que te va a, no, si, tengo que ir, porque, pues el tiempo, de renta del estudio, es caro, no, ajá, aquí, pues ya nos vamos, aparte, pues a poco, no levantan aquí, pues ya miren, ya estás, loco de colores, amigos, muchas gracias, y nos estamos viendo, en el siguiente, los dejo con, account, con un, con un close up, bellísimo, rostro, desfigurado, como, como si fuera una paciente, parece, y, vemos en la siguiente, hasta luego, ¡Gracias! Gracias por ver el video.